¡Hola, Hugo! ¿Quién, yo? ¿Qué quieres saber? ¡Vamos a ver! Ya sé que mucho yo no sé A mí me gusta siempre preguntar ¡Tu pregunta es lejos! ¡Nos puedes llevar! ¡Muy bien! ¿Qué es trabajo? ¿Qué es jugar? Si hay barreras, ¿qué es saltar? ¿Qué es amor? ¿Qué amistad? ¿Mis dudas terminarán? ¿Qué es el miedo que nos hace reír? ¿Qué no quiero mojarme? Si me encanta irme a bañar ¿Qué así? ¿What's up? ¿Por qué es igual que allá? ¿Quién, dónde, cuándo, cómo? ¿Cuál es la gran pregunta? ¡Sí! ¿Cuál es la gran pregunta? ¡Héroes! ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Félix! ¡Wow! 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 ¿Qué es un héroe? Un héroe tiene superpoderes, Hugo. ¡Oh! Como por ejemplo, pueden volar. Y pueden levantar cosas muy, muy pesadas. Y lanzarlas muy lejos. Y hacerse invisibles. Y ver a través de la ropa de las personas con su increíble visión de rayos X. Yo no quiero la increíble visión para ver a través de la ropa. Y los héroes luchan contra los malos que quieren apoderarse del mundo. ¡Quiero apoderarme del mundo! ¿Perdón? Dije que quiero apoderarme del mundo. Entonces te detendré. ¡Zap! ¡Capó! ¡Zap! ¡Capó! ¡Zap! ¡Estoy vencido! ¿Pero existen los héroes en la vida real? Yo creo que una estrella de rock es un héroe. Porque cuando sea grande, me gustaría ser así. Yo creo que un futbolista también es un héroe. Porque me gusta ser fanático. Y también quiero ser como uno de ellos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Me gusta el rock and roll! ¡Quiero hacer un gol! ¡Me gusta el rock and roll! ¡Quiero hacer un gol! ¿Estás bien, Hugo? ¿Te sentís bien? Quizás un héroe de la vida real te puede ayudar. ¡Abuelita! ¡Hurra! ¡Heroína al rescate! Entonces, ¿cualquiera puede ser un héroe? Creo que tenés que hacer algo muy valiente. ¡Oh! 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 Preocuparte por alguien más que solo por vos. ¡Animarte a hacer algo asombroso! ¡Bien! ¡Mi héroe! Creo que los héroes reales hacen todo tipo de cosas. Renuncian a su tiempo para enseñar a otros. O dan comida a otros si tienen más hambre que ellos. ¡Oh! 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 Un poco de sus amigos para poder animar a alguien que está triste y solo. ¡Uh! ¡Hugo héroe! ¡Hugo héroe! ¡Hugo héroe! ¡Ugo héroe! Pero, ¿puedes seguir siendo un héroe incluso si nadie nota las cosas que haces? ¿Vos qué pensás?